... Representantes de institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica... ...participaron en la Eucaristía celebrada en la Catedral de Valencia... ...con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La celebración comenzó con la peregrinación desde la parroquia de San Esteban... ...hasta la Catedral, con motivo del Año del Santo Cáliz. El recorrido concluyó en la Puerta Santa, la de los Hierros... ...donde fueron recibidos por el Cardenal Cañizares, quien presidió la Eucaristía. Durante su homilía, el purpurado les animó a ser fieles a Cristo hasta la muerte. El mundo necesita de vuestro testimonio, claro y valiente, de la vida consagrada. No oculto, no disimulado, claro y valiente. Necesita hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que sigan sin condiciones, sin condiciones el Maestro. Que dedican toda su vida, su afecto, sus energías, su tiempo al Dios y Padre de todos. Sois el mejor argumento de la existencia de Dios. El testimonio de las personas que viven como vosotros para Él y desde Él sirven en radicalidad y totalidad a los hombres. Ese es el testimonio de que Dios existe. Vivir esta entrega sin dejar que ninguna duda ni ambigüedad sobre el sentido y la identidad de vuestra conservación. Además, les alentó a no acomodarse en este mundo. Vivimos en tiempos de cambios profundos y con frecuencia también tiempos de desconcierto. Recordad que ni sois extraños o inútiles en la ciudad terrena ni debéis acomodaros a este mundo. Una iglesia en la que esto valideciera o fallara estaría gravemente amenazada en su vocación y misión. La jornada, que coincide tradicionalmente con la festividad litúrgica de la presentación del Señor, comenzó con la bendición de las candelas encendidas y la procesión de entrada al templo. Tras la Eucaristía, los consagrados renovaron sus compromisos religiosos y apostólicos. En la actualidad, la Archidiocesis de Valencia cuenta con cerca de 5.000 consagrados que forman parte de 150 institutos de vida consagrada, con un total de 413 comunidades, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. ¡Gracias!